Es un hecho, es una realidad. Estamos enfrente de lo que es la llama inaugural de la llegada del gas natural. El gas natural que el gasoducto troncal está aquí a 5 kilómetros, enfrente de nuestro parque industrial y hoy ya lo tenemos en las inmediaciones del predio. Un predio que hace 25 años se fundó, que tiene hoy radicadas más de 80 empresas con más de 500 puestos de trabajo directo, empresarios locales de la región y de toda la República Argentina que han decidido invertir con cadenas de producción muy importantes y de las más variadas y que lo configuran al Parque Industrial de General de Esa como uno de los importantes polos agroindustriales de la República Argentina con el desafío que tiene hacia adelante de transformarse en un parque tecnológico de base tecnológica con la radicación de jóvenes que sean protagonistas con sus startups y que es parte de mi anhelo y del anhelo de todo el equipo de trabajo que lo podamos conseguir. Por eso también en las palabras de bienvenida era no solo agradecer la llegada del gas, la posibilidad de que entre todas las empresas se pudiera concretar porque significa mayor competitividad, más puestos de trabajo, mejores precios para cada uno de los empresarios que ya está radicado en el parque sino también la posibilidad de que convenzamos a mayor gente de que pueda invertir en nuestro parque y que podamos hacer de nuestro parque un nodo desde lo tecnológico, sobre todo en la radicación de los jóvenes. Mi mayor desvelo, Diego, y creo que lo conoces y hemos trabajado mucho para eso, es que los jóvenes que se van a estudiar vuelvan a General de Esa y que los que deciden quedarse en General de Esa tengan oportunidades de estudio para mejorar su nivel de empleo y profesionalizar la cadena productiva. Ese es el desafío y el objetivo porque es la pirámide más grande que tiene la ciudad de General de Esa y de la región y es la pirámide productiva. Creo que en ese sentido los objetivos se están alcanzando, han visto sus logros, no solo la llegada de los jóvenes con trabajos de tesis en cada una de las instituciones, la posibilidad de potenciar la asociación empresarial con la Universidad Siglo XXI y la firma de convenios con cursos de salida laboral corta, la posibilidad de potenciar nuestro nivel terciario del Instituto 25 de Mayo que en el mes de octubre, noviembre vamos a estar inaugurando su nueva sede, la posibilidad de la llegada del gas al parque industrial con la erradicación de nuevas empresas y el centro de innovación tecnológica que vamos a estar inaugurando el próximo 22 de junio que es una ampliación del Zoom con equipamiento tecnológico para la erradicación de jóvenes y de startups. Cada uno de estos conceptos que se van entrelazando en sí hacen que General de Esa se transforme en esa ciudad que anhelamos, que soñamos hacia el 2030 que es una smart city, una ciudad inteligente. Hay una empresa que estaba en General de Esa muy importante que se fue a otra localidad porque faltaba el gas. En realidad eso hace bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué se le dice? No, no, no. No puede venir. Yo creo que es parte de lo que sucede cuando la infraestructura, que es básica, no se puede ofrecer. En ese momento no teníamos las condiciones como ciudad para poder garantizar la llegada del gas como las tenemos hoy. ¿Y por qué? Porque el gasoducto Manicero nos permitió ser la conexión de dos puntos, de dos cuencas de gas como son la del norte y la del sur y a partir de allí no solo tener gas en el parque industrial sino la factibilidad en el 100% de los barrios de la ciudad. ¿Esto puede despertar una esperanza en Riveto 1, Riveto 2, Solares? Es decir, ¿eso tiene que ver con más puntos de conexión en mi barrio? Sí, sí, tiene directamente que ver. En Solares del Sur estamos haciendo ya tres conexiones troncales, una ya está terminada, las otras dos se están por comenzar. En el loteo de la mutual de las comunidades están muy poquito a cumplirlo para tener el 100% de gas y allí tenemos la factibilidad también para hacer las troncales en el barrio Lotengo. Riveto nos queda una sola manzana de aproximadamente 20 familias que está sin gas y que Riveto 1 y que nosotros vamos a intervenir, ese ha sido mi compromiso con varios de los vecinos, entre ellas con Estefanía Salera que me contactó para intervenir como municipalidad y garantizar la obra de gas. ¿Es el vecino con ecogás? Sí, es el vecino con ecogás, pero nosotros vamos a intervenir para poder cumplirlo. A veces también el vecino necesita ese acompañamiento y nosotros lo vamos a hacer. Y obviamente que tenemos la factibilidad para que también llegue en su momento el gas a Riveto 2, ¿no? Tenemos el 100% de Riveto de Gastaldi con gas, también tiene ya la obra y la factibilidad para el loteo nuevo de Gastaldi. Hoy tenemos la ciudad con una factibilidad del 100% de gas.